Y es cierto que dudar a estas alturas del debate y de la película de que Euskal Herria Bildu vaya a llegar hasta el final en el compromiso con la palabra dada, como se dice en las redes sociales, ya nicotiza. Y bien, han podido verlo algunos y algunas en otro debate de gran actualidad en esta misma Cámara en relación a otra cuestión. Pero es que, en definitiva, señorías, esa es nuestra forma de hacer política. Unidos, sin fisuras, frente a presiones o defensores circunstanciales de el algo es algo o mejor esto que nada. Pero, en todo caso, para quienes duden entre decantarse por una u otra intencionalidad en la presentación de esta proposición de ley, la del electoralismo o la de cumplir con la palabra dada, les recomiendo, como una aproximación o un elemento de consenso, que nos acerquemos a la metodología del intelectual crítico. Quizás así entiendan por qué presentamos esta iniciativa.